hola muy buenas carismán qué tal cómo está guapa muy bien y tú guapo bien 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 ya mejor ya te encuentras bien totalmente totalmente sí bueno totalmente alguna visita pero bueno estoy bien ya esté mejor por lo menos que en casa que es lo importante sí porque en el hospital se hace largo bueno tú tú bueno tú has estado ingresando y bueno si lo dices era por eso yo es que fue increíble porque me le digo me dice bueno te voy a poner la vía ya sabes cómo va no y me quedo mirando a la tía que dice yo no sé cómo vas a ver la vía no has estado nunca ingresado y nada no has tenido nunca jamás muy bien más está bien jamás 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 me dice la tía dice bueno ya hay que ir pasando por el mecánico de vez en cuando me dice pero bien la verdad que me han tratado muy bien muy bien muy bueno y la comida estaba buena también oye pero yo vi algo de comida era un poco patético lo que yo vi es así que estaba comiendo sí pero es que no me podían dar nada porque tenía el estómago como las pruebas eran de estómago no podía comer nada pero dice que no nos ven no nos ven si yo veo a la gente en el chat ya nos veis chicos buenas tardes a todos está en público aquí yo creo que si no la gente está en el chat no público aquí no nos ven hola cari es que bueno que estés aquí recuperado si no ven dice no no porque están de broma estarán de bromilla es que a veces cuesta un poquito encontrar el enlace a ti no te pasa lo dicen a veces sí 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 a mí me lo dicen en alguna ocasión que les cuesta encontrar los directos sí sí no y youtube a veces avisa tarde ellos también a veces 20 minutos más tarde la gente hostia porque no me ha avisado antes no sé sí yo tengo un grupito reducido pero que no les avisaba nunca y le aviso yo cuando por whatsapp cuando vamos a empezar claro claro no es mejor que avises tú yo tengo un grupo de telegram también telegrandes y también pongo el link allí porque digo me fío más del link que de youtube sabe porque yo conozco ya youtube ya son muchos años youtube y sé cómo funciona bueno me estabas diciendo que nunca nunca has tenido ningún sustito de nada oye que salida con salida más sana no no ya y aparte que en mi casa tampoco tampoco había vivido nunca en una época sabes de llamar a la ambulancia por ejemplo yo que sé mi marido le ha dado algo mi hermano tiene un problema por favor claro no pero que hay gente que sigue hay gente que a lo mejor dice sí pues hay que llamar la ambulancia al cero no sé qué y no pasa nada o yo que sé el típico abuelo que le falta el oxígeno y tiene que ver la ambulancia ponerlo no sé que yo no he vivido situaciones de hospitales nunca nunca y claro yo estar ahí ingresado para mí fue eso joder tío al final del domingo hasta el viernes una semanita sí pero pero mal del primer shock pero luego allí me han cuidado muy bien y todo el rollo sabes pero pero lo he pasado mal de que no me gustan los médicos puntos a veces digo lo de los médicos amparo y me dice alguien bueno y aquí le gustan los médicos no no ya lo sé y sobre todo porque cuando vas al hospital es porque no te encuentras bien básicamente claro no pero aparte pero yo por ejemplo amparo que yo que se me duele la espalda o me tomo una pastilla me voy a trabajar pero hay gente que a lo mejor se va al fisio no es que necesito un fisio una vez al mes para que me estire la espalda yo no yo nunca un fisio en mi vida con treinta y pico años no piso un fisio o sea que no soy de abusar ni de médico ni de ni de fisio ni no sé qué ni de nada nunca 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 yo también soy así sólo cuando ya veo que la cosa sería pero te digo una cosa los dolores que yo el viernes que te dije que no podía hacer directo esos dolores que yo tenía el viernes sábado y domingo y el domingo ya ha decidido ir al médico fui gilipollas porque tenía que abrir el viernes ya eso sí lo tengo claro o sea si me vuelve a suceder algo de esto el primer día me voy o sea para qué tengo que sufrir dos días es que parezco tonto claro yo te entiendo a veces digo ahora se me pasa ahora se me pasa porque mira yo allí me lastimé el pie también ahora se me pasa ahora se me pasa y cuando me quise dar cuenta de las 12 de la noche y estaba a rabiar que me encontraba hasta mal tenía hasta náuseas eso me lo dice que serían las 6 horas 7 de la tarde hasta las 12 de la noche no dije de ir a ningún sitio porque estaba en casa de maite no quería tampoco para arriba y para abajo me entiendes es el golpe y ahora se me pasa y ya está cuando llegó las 12 de la noche dice no vas a hacer directo me dijo a las 10 digo sí sí claro que sí pero a las 11 pico 12 digo es que no tiro no podía como tenía hasta náuseas ya no 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 la verdad que yo con esto aprendió eso o sea yo para que me tres días de dolor que dices tío me voy el día antes y me alibro de tres días de dolor porque tengo que estar yo sabe y aparte que luego entré allí me pusieron el antibiótico las pastillas me pincharon la barriga y se me fue el dolor a las horas o sea que joder tío esto esto es mano de santo mira voy a nombrar perdona que cambie de tema carís voy a nombrar a al moderador del año sabes mira alberto lo que me dice o nos dice el moderador del año aviso importante carismán es el del directo que tiene barba así lo reconozco yo soy carismán si el premio al moderador del año pero si amparo no tiene por favor no tiene nada de ni bigotes no tiene nada por favor uno uno y encima amparo está guapa hoy hoy le han dicho que tiene guapo su vídeo verdad que está guapo y ampara está muy guapa no lo han dicho en el chat del visto digo es verdad que está muy guapo muy guapa más accidentado tuvimos está claro que no te encontrabas bien eso lo sabíamos ya desde el principio no no yo al final me fui me fui al baño a hacer lo que tiene que hacer y volví tú ya no estabas claro porque además coincidió cuando tú fuiste al aseo coincidió que paramos en una gasolinera una estación de servicio si lo vi luego resumió y si lo he visto me bajé del coche y estuve allí pues eso a ver dónde estoy tal cual pues eso estaba charlando con el chat pero llegó un momento que nos volvimos a subir al coche me puse en marcha y automáticamente fue subir y volver a caerse y me caí del todo y digo bueno pues nada ya no pude entrar cuando cuando ya pude recuperar la cobertura tú ya no estabas digo y me lo imaginé claro luego por la noche cuando yo estoy digo no me lo puedo creer digo el chat estaba de charla tú estabas a tus cosas yo a las mías yo cuando ya funcionaba claro yo cuando llegué no había nadie digo que ha pasado y el chat hablando y tal y ya me da la cosa seguir porque primero que no estaba estoy segundo que digo guau es que estaba fatal ya del estómago sabes y digo bueno pues si ya que eran casi las siete digo pues bueno a las ocho casi las ocho y digo va pero ya está ya nos vamos chicos lo siento que estuvo mal de la barriga y así sí sí pero bueno ya pero ya ya estamos bien ya estamos un poco tú estás en tu casa y yo estoy bien yo estoy en mi casa ya que te iba a decir has visto algo de supervivientes si está viendo cosas de hecho de hecho hay cosas que quería o sea una o sea estando en el hospital creo que el día antes de que me ingresen o los dos días antes una de las cosas que más me reí o que lo quería comentar contigo fue kiko matamoro no sé si viste ese clip que me parece maravilloso cantando la bamba con el agua no y analuque que no se no se enteraba de nada analuque y el otro indignado me cago en dios analuque me encanta analuque me chifla siempre he sido muy de pro anano pero pero ostras tiene ese punto analuque tiene ese punto analuque a ver que se me entienda que no quiero faltar respeto pero tiene ese punto que a mí me hace mucha gracia porque es como pava pero sin faltar respeto sabes como inocente entonces me hace risa esas personas porque yo no sé si si se hace el papel o es así de graciosa entonces me hace gracias a personas conozco personalmente sí sí ya claro cuando estuviste ahí pero me hace mucha gracia la forma de ser de ella no de de tomárselo todo tan flabber happy es una persona como te diría de las que graciosa y aparte que es natural y eso es muy difícil y de esas personas que la ves y dices esto como mola como ve la vida esta tía para tomarte un café con ella y tal que maja que es tío sabes que te vas a reír que vas a estar me mola ser ella he dicho pava ya me entendéis con lo que dice la cara hablé con su marido hablé con su marido el otro día me mandó un audio si quieres ahora luego lo ponemos me mandó un audio porque mi canal hemos hemos pensado apoyar a ana y eso y y hablé con él bueno se puso se ve que le llegó a oídos me se puso en contacto conmigo y me mandó un audio y la verdad que muy majo también que muy simpático qué guay no ana luque puede ser una de las que llegue a la final cuidado a mí me gustaría y me gustaría muy bien cuidado 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 que ana luque al final son de esas que se van colando porque calan en la audiencia la gente dice que baja es que simpática que descubrimiento todo ese rollo y al final van llegando y cuidado lo que pasa que mira la gente tenía un concepto de ella de llegar a la gala lucir modelito lucir palmito y me voy para casa pero yo creo que eso esto esto es una opinión mía porque yo cuando muchas veces de esta chica cuando leía por ahí es que qué clase de defensa es que a olga no había defensa posible carismán en el año pasado y no se podía hablar en pro de olga acuérdate que rocío no estaba defendiendo a olga y aún se las tuvo que tragar en la buena que me viene ahora mismo a la cabeza el día de que se enfrentó con con joao no se podía decir nada o no caía bien lo que se dijera en pro de olga todo era que si habla de los niños que si esto que si lo todo todo lo que hacía si habla porque habla si no habla porque no habla si la nocilla que es el colacao que si lo que fuera no había defensa posible yo creo que ella adoptó una posición yo vengo aquí tengo que hacer apoyo por lo menos físico a mi amiga aquí estoy cuando ella veía que podía intervenir y ya está es que tampoco creo que se puede hacer mucho más ahí o eso o estabas a la gresca todos los días claro no no claro claro las dos opciones que habían yo creo que ya se lo tomó por la tangente viendo yo vengo aquí apoyo a mi amiga mi amiga lo está haciendo de maravilla y aquí estoy yo para lo que haga falta y ya está pero pero sería increíble que le diera el cheque la holga a la ana luque es eso quiero buscar un eslogan que hable de eso farismán bueno yo he pensado el cheque se queda en málaga de malagueña malagueña cosas así estoy no aún no lo he encontrado estoy buscando un eslogan porque me encantaría esa foto entonces esa foto en redes sociales lo que ardería si no no para un lado y para el otro para ambos sí 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 no 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 la verdad la verdad que aparte que yo creo que también que los compañeros tampoco que les cae bien cuidado que ya verás tú lo que pasa que bueno también está nacho palado que también veo en las redes sociales que lo quieres mucho a mí te acuerdas que me gustaba mucho ya no ese trío de si nacho y quién es el otro espérate que no me acuerdo el borbón no al revés al revés el borbón es el borbón es con quien pero es que pero pero una pregunta pero el borbón está en la isla creo que sí es verdad que tengo que decir porque lo dices es verdad que es un poco como te diría yo como tú dices no quiero ofender por supuestísimo pero es verdad que no da mucho juego o al menos a mí no me no me da chispa a mí lo que me a mí lo que me alucina amparo es de verdad te lo digo lo digo aquí equipo matamoros con lo listo que es y la edad que tiene la edad al final es una experiencia la experiencia un grado y el tiempo que lleva en televisión con personajes y gentuza no como se arrima a nahur y no ve que a nahur es malo y no lo entiendo esa 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 amistad de kiko tío con lo listo que eres tú o por lo que parece no te das cuenta que este tío no te conviene que es malo este tío es que no lo puedo entender tío de verdad no lo entiendo hay gente escuchado mucho por redes que se estaba dando mucho apoyo a este a kiko sí no no un poco de guay no sé sí pero 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 el anaur este es que que no no puedo no puedo no puedo de verdad no te ha gustado nunca desde el principio no porque es malo anaur anuar anuar no porque es malo porque es que se le ve en la mirada que es malo es que te lo digo hay personas como el bribón iba a decir el bribón el borbón el borbón bueno hay personas como el borbón que dan juego no dan juego marta marta es muy visceral marta es muy bien claro claro hay gente que sí pero marta no te gusta pero da juego las cosas como son es visceral demasiado juego te diría demasiado porque sabes que pasa que hay una cosa que no me gusta de marta voy a voy a concretar el por qué no hay cosas que no me van tú no puedes esparcir caca y luego ponerte a llorar uno cuando hace las cosas con todas las consecuencias ella sabe lo que cuando se está metiendo entre una pareja porque al fin y al cabo se está metiendo en una pareja como es tania y alejandro y está diciéndoles algo tan grave porque lo que estaba diciendo le era grave como que ella sale por las noches y a lo mejor no sé qué que intuía o qué podía ella dar a entender que no pasó nada pero un poco como que tonteaba básicamente vamos a tampoco a frenar la tampoco corra como la pólvora pero si tú estás diciendo eso vas a crear un conflicto entre la pareja eso es indudable entonces lo hago tú no te vengas y te pongas a llorar porque no no sé si ahí tienes razón no estoy contigo si cuando uno hace una cosa para mí eso es tener un poco de malicia y lo veo innecesario pero tú te acuerdas pero tú te acuerdas que en barcelona teníamos no sé si tú acuerdas la gente que están hechas teníamos a copito de nieve que era sí era un gután de color blanco sí pues a nosotros esto estaba en el zoo de barcelona no yo tengo una foto con el copito de nieve y tal y nos dijeron que había muerto el simio este no y para mí que no ha muerto que lo han metido en la isla porque alejandro me parece un simio que se ha escapado del siglo 19 porque me parece o sea anaur o sea me parece repugnante alejandro o sea hay unas imágenes amparo no se las visto de marta echándole bronca peleándose en la cabaña esa que tienen montada cuando viene el viento y tal y le dice y alejandro le dice pero yo a ti no te lo he dicho a ti no te lo he dicho o sea confirma que es verdad que le toca sus partes a tania y le dice a un compañero mira huele a las partes de mi pareja y eso lo vio marta y le dice no te da vergüenza tocar las partes bueno le dice el nombre pero no lo quiero decir para que no te desmoneticen y le dice tocar las partes y decirle a un compañero mira huele a esto de mi mujer y él le dice sí pero a ti no te lo dije a ti no te lo dije o sea que confirma que es verdad el cabrón o sea me parece eso una locura lo que se lo he escuchado gritar a marta y sabes cuando se enciende se lo escucha decir a marta y no lo comprendía ahora ahora lo estás explicando digo qué habrá pasado para que esta chica diga esa burrada porque no deja de ser una burrada oye tus intimidades con tu pareja no llegas luego a la isla y se la cuentas al otro yo mira yo tengo una cosa bueno me parece de una obscenidad horrible yo vi las imágenes yo si lo he visto con mi ojo de la noche que están ahí en la cabaña que está creo que está analuque también pero analuque está calla porque dice se están peleando todos y no me la metes está analuque y no me acuerdo quién más de sí porque todo empieza porque alejandro dice que si le pueden poner lejos de la de sí sabes pero con una cara rara como diciendo esto no es una mujer juega con ese rintintín sí porque le tira a la marta qué pasa que no quiere dormir con de sí porque te da asco no porque no sé qué que no quiere dormir con la de sí y entonces le dice entonces empieza la pelea por eso yo no digo que alejandro vayan por ahí los tiros pero sí que haya ahí la marta aprovecha y le tira eso no le dice y estás todo el día diciendo que lo único que quieres es con palabras obscena darle fuerte a tu novia y lo de que le tocaste sus partes y empiezas a darle papa papa y alejandro se vuelve pequeñito pequeñito como diciendo si es que verdad si es que lo he dicho y luego los padres los padres de tanto de tania como de alejandro los reconocen en plató y el padre alejandro reconoce que eso está mal dicho y que es una vergüenza el padre de tania también o sea al final hubo un show en el en el plató o sea al final alejandro yo cuando yo creo que es una marranería pero yo pensé a amparo yo pensé a lo mejor marta se está yendo la olla y está metiendo mierda como tú dices no porque al final cuando dice sí porque en una discoteca en madrid tu novia tonteo con un tío eso es meter mierda eso no tienes que traerlo a la isla porque eso pasó hace unos meses y eso es y encima aislados con el come come en la cabeza eso eso es machacar a un contrincante si es hacer daño porque si yo ahora mismo te digo mira el tony espina lo he visto porque el tony espina es de aquí de mi pueblo desde aquí si es verdad me lo dijiste claro el tony espina es de aquí porque yo he salido de fiesta con él jugaba fútbol es que de mi edad encima bueno es un año más grande que yo pero si yo entro por teléfono y digo si he visto a tony espina en una discoteca zorreando con una tía te destrozo el concurso te lo destrozo pues pues ahí me pareció feo pero cuando le dijo todas esas cosas y alejandro se cayó y dijo sí bueno pero a ti no te lo he dicho bueno pero a ti no he hablado contigo y yo dije en serio has dicho todo esto en una isla y aquí se supone que se lo ha dicho no lo sé porque vi ese clip y luego estuvo unos días sin ver y no han salido esas imágenes pero pueden salir porque alejandro se calla y confirma que es real esto o sea que marta no miente ahí hay gente que dice que sí que han visto las imágenes flor muchísimas gracias por el super chat dos grandes youtubers gracias flor un beso enorme también ha estado apoyándome mucho estos días que he subido pocos vídeos porque estudiará un poquito en plan de decir voy a subir menos cantidad de vídeos y flor siempre está ahí apoyando y tal un beso enorme pues pues sí sí bueno bueno fue una cosa de locos muy mal muy mal muy mal un comentario muy feo desde yo te digo que yo yo he visto yo he visto las imágenes de la de ahí de la tienda de campaña se que han montado y la marta dándole cera y el otro pequeñito pequeñito y el otro te lo digo amparo me sabe mal porque el chaval o sea tiene una mentalidad muy diferente a la mía yo es que ver a la vida diferente entonces chocaría con esa persona no no me gusta una persona así de verdad no en la isla de las tentaciones amparo yo vi imágenes de este tío de cuando se enrollaron dos tías que se dieron un beso el tío puso una cara como que se están dando besos dos días o sea que tiene un rollo raro este tío te lo digo yo porque a mí si me estás diciendo que a ver que tu pareja está con una disco en una discoteca hablando con un tío y que eso te parece mal yo te puedo decir carisma yo me he ido mi madrid está trabajando y a mí me ha surgido irme a cenar con algún amigo y he cogido a mi hija pequeña que era más pequeña y nos hemos ido a cenar y no pasa nada si es que si hubiera sido una amiga y algún problema pregunto lo que tiene que tener confianza en mí y ya está tiene que tener confianza a mí y si tiene confianza en mí da igual dónde vaya yo y con quién vaya yo la llamada de la selva sabes o sea lo que hay que tener es confianza si fuera una amiga no pasaría si fuera un amigo hay problema pues ahí ahí está el problema entonces también te digo también te digo que yo creo que también te digo que yo creo que esa que esa esa relación esa relación está rota es tóxica esa relación ayer o si fue ayer o cuando ha sido esta semana creo que ha sido le pedí a ella matrimonio a ver yo digo una cosa eh amparo aquí en el chat dicen no es como lo está contando para hablar que sabe que se habla a ver yo entiendo estoy viendo mucho mucho hate contra marta no que no le gusta a marta la gente yo no voy a defender a marta porque como he dicho me parece muy visceral y muy muy que sabe lo que crear el show porque está en las cámaras y sabe cómo funciona pero que yo he visto el vídeo ese sabe nocturna que yo lo he visto lo compartió en twitter hace una semana o cinco o seis días no me acuerdo cuando lo compartí y que alejandro no se defiende y se queda callado eso es verdad porque lo he visto con mis ojos ahora que luego que luego lo de tocar las partes y oler estuvieran de broma y lo quieran hacer en el contexto de la risa perfecto pero que yo he visto esa imagen eso ya te digo yo claro es que la semana que está en la casa totalmente desconectado amparo y te digo una cosa si tú a mí me dices esto en directo cari porque tú le cogiste por poner un ejemplo de risa a flor y dijiste cosas y tal si yo me callo que doy a entender que es verdad lo que tú estás diciendo no pues yo yo alejandro lo vi pequeñito 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 no decía ni mu ni mu callao y la marta papa no se defendía porque porque llevaba razón marta así de claro te lo digo y aparte que a pesar de que a pesar de que su su pronto su chispa esa que tiene no me termina de gustar a pesar de eso yo no la veo una tía mentirosa yo no me lo parece yo es que admiten una cosa no creo que que su rol sea ir con mentiras por la vida lo que es a lo mejor un poco indiscreta en mi opinión sí 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 total eso es lo que lo que yo veo y también que cómo se llama eso que si tiene la información de fuera muérdete la lengua no la líes o sea es muy impulsiva también sabes pero 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 que ya te digo o sea que alejandro ya te digo parece que han sacado yo no sé de los pica piedra sabe dónde salió este tío si verdad ahora que te voy a decir una cosa y aparte y aparte y aparte y aparte y aparte perdona que tanto los padres de unos como de otros en la gala en la gala ahí va ahí va caña caña sabe o sea que no estará haciendo cuando hasta el propio padre la madre el otro día yo viendo la gala aún no sé qué gala era la que vi la verdad él estaba el padre que por cierto ahora mientras descansaba un ratito del directo pecho hasta mediodía estaba viendo la gala de anoche porque yo anoche hice un directo especial después del directo de antonio david entonces no vi la gala y ahora estaba viendo un poquillo para saber un poco lo que había pasado y eso de última hora pasar más al día y bueno ya vi que le había pedido perdón disculpas el padre de tania a la madre de alejandro que anoche no estaba en plató pero tengo que decir que el otro día que estaban los dos en plató ostras el padre de tania entiendo que estaba dolido entiendo que le habían tocado un poquito las narices pero con la madre de alejandro fue un poco duro no sé si tú lo verías pero es un poco duro porque al final de la jugada la mujer también está allí intentando defender a su hijo y bueno pues pasándolo mejor o peor pero tampoco hace falta ahondar en la llaga sabes le has dicho lo que tienes que decir has dicho tuvo costura y has dicho lo que te parece pues ya es verdad que él estaba muy cabreado entonces claro no había manera de que te corta lo yo lo vi un poco demasiado serio con la mujer la verdad me dio un poco de penilla sabes y ahora salió ha salido también que eso también a mí sinceramente te lo digo bueno ya sabes que viene de sálvame ya al final pero ha salido la ex novia de alejandro que tienen un niño en común también a meter mierda contra alejandro que son cosas que dices esto ya ya está al final porque si eso sale en programas de fuera yo de todos de fuera prácticamente no veo nada no ya pero pero que el otro día el otro día en tele 5.es porque yo no veo los programas pero veo tele 5.es para ver supervivientes si por ejemplo en los mejores momentos y la gala me perdió algo pues pongo los mejores clips pues salía eso no alejandro su expareja aparece tal dices tío o sea que es esto ya sabes ya para esto pero ya te digo que a mí a mí no me a mí alejandro o sea yo en la isla no podría estar con él bueno y expulsada de sí 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 verdad sí 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 por cierto otra cosa otra cosa que he visto estuvieron luchando en eso que se ponen cada uno a un lado el timón y cada uno va empujando hasta que tira el tótem de delante no sé si sabrán en el chat cuál digo bueno pues compitieron kiko matamoros con desi ganó de sí además ganó de tanta fuerza que hizo y eso al final tiró tiró para atrás a kiko que lo vamos lo tiró lo tumbó de espaldas pero hubo una cosa que no me gustó le dice de sí está claro que no se llevan bien no se entienden y claro como no se entienden pues sabes que está un poco la chispa a la que salta pero bueno le dijo poco más o menos que perdón por haberlo tirado porque era un hombre mayor pero iba con ese rintintín sabes de de que es mayor que es machucho fin en ese plan sabes me pareció feo claro entonces kiko se rebotó porque alejando encima se lo hizo llegar a en voz alta para que lo escuchara bien kiko que estaba al otro lado y claro cuando el otro lo oyó lo que dijo dice bueno pues mira sabes que te digo que hoy te vas a ir tú a la calle básicamente que se va a ir enseguida efectivamente se fue ella sí 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 a ver a ver a ver el kiko te digo una cosa me está sorprendido que está aguantando tanto y la anabel ya ya puso el protocolo de abandono no quiso abandonar pero luego al final se lo pensó mejor y tal no se hará con el julen también no parece que es que pasa que como los separaron igual iba por ahí sí 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 la cosa que se dio ya un poco ahí no sea el otro día julen también no yo es que antes era de rubia o azul es y ahora estoy cambiando el gusto de las mujeres tal no sé qué yo creo que también la isla te hace ver o sea te te en paranoias y al final yo creo que es muy importante eso entre el hambre el frío el calor la la poca como di las pocas comodidades todo eso unido a un montón de personas que cada uno viene de un sitio y con unas con costumbres y con una forma de ser totalmente opuestas a la del otro y convivir ahí todos juntos sin comida y sin y sin nada y todo el día y metidos yo creo que es que eso tiene que ser brutal lo del hambre tiene que ser tremendo tremendo pero si ya ya en tu día a día hacer régimen y te llama tu madre cómo va el régimen y que no quiero hablar mamá que tengo hambre tú imagínate y encerrado con esta gente con todo y además por otra particularidad porque tú estás haciendo dieta pero en un momento dado tienes hambre te acercas a la nevera y te coges una porción de queso fresco por ejemplo pero es que allí no allí no y no hay y el problema lo que tú has dicho que te meten con gente porque yo por ejemplo los psicoanalizó desde fuera yo ahora mismo viendo el programa y piensa bueno con analu que pues me llevaría bien pero con el anaur este no me llevaría bien entonces es ya te cae mal a través de televisión imagínate 24 horas escuchándolo ahí a tu lado sabe lo que se puede leer claro y es que es una cosa una cosa es irte de vacaciones con un grupo tuyo y a pasarlo bien que te fíjate que te vayas de camping sin las comodidades que te vayas de campamento vale sin comodidades de las que estamos acostumbrados pero una cosa es que te vayas con tu grupo tu entorno que es gente con la que tú quieres estar y otra cosa es pues eso gente con la que te han impuesto y si congenias bien pero si no pues también se tiene que aguantar claro eso y son semana y meses cuidado yo llegado a escuchar como decían que que había gente que se pasaba la semana muy tranquilito ahorrando energías para llegar a las pruebas y darlo todo sabes salen cispas de todo claro o por ejemplo el jugando que quién fue que se estaban insultando ayer no me acuerdo ahora bueno se estaban hablando también de la pesca que hay gente que no pesca ni un puto pescado y hay gente que pesca mucho y también se echan en cara tú no te canales pescado todos los pecados y tal vez que todo el rato bronca 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 un año escucha que marta no comina de peces que alejandro es que si ella no pesca no come pero pero escúchame pero es que eso eso de los pescados es la bronca está que te dije yo de que tuvieron fuerte ahí salió de los pescados también porque alejandro vuelvo a decir después de marta decirle todo eso sobre su ex su pareja y todo el rollo lo único que alejandro se puede defender es bueno si todo lo que está diciendo pero yo soy el que pesca y tú no has pescado ni un pescado y entonces se echan en cara los de los pescados pero es de voluntad porque tú vale eso en un arranque de estos de en el fagor de la batalla yo me pongo como ejemplo yo el fagor de la batalla suelto por mi boca culebras claro pero luego tienes que saber llevarlo a cabo el hambre es muy mala pero ella ha dicho que no y de momento hasta donde yo he visto nada había había hace hace unos años en un en un supervivientes que no ganó creo que creo que quedó segundo tercero entró un chino te acuerdas un chino que era del programa este de quién quiere casarse con mi hijo o programas de estos de cuatro y entró un chino que era muy gracioso el chino porque era muy seco y el chino ese ese salió y se lo dice se lea las imágenes de él se tiró tres meses tumbado le decían hay que ir a trabajar y yo voy a trabajar y tumba y 3b llegó hasta la final creo el tío era muy gracioso era era muy seco muy tú hay que trabajar yo estoy aquí sale y todo el rato las imágenes suyas de era tumbado el tío súper gracioso el chino por eso te digo digo que al final el chino este me hacía gracia porque era decir se están peleando ahí sí sí por eso te digo que al final lo que pasa que hostia yo ahí cuidado yo ahí verme allí amparo verte allí conflictos tío lo que tú dices también te digo una cosa eso te pone el cuerpo al límite o sea aquí también viene bien al amparo como gracioso al carismán pero hay que verse allí tío es saber yo qué sé cuidado que a lo mejor a lo mejor te da por soltar sapos y culebras tío pero pero porque ya es una situación límite es muy difícil controlar allí yo he visto al visto alejandro ya matamoros que se han enganchado un par de veces con lo de lo de lo de merluz o aquello que aquella vez te acuerdas que yo hemos perdido y lo carismán como era y como acuerdo ahora que no me acuerdo en el luz o no el luz o no el luz o no el roso no es rencoroso y rencoroso sí 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 le dijo rencoroso y dice que dice si no no se puede perdido ni lo ha visto dos semanas para él no se puede perdido comba eh date cuenta y crees y lo de lo de polvoron polvoron eso y le dice polvoron de que no rencoroso vale no pero 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 polvoron es una palabra que a alejandro no le gusta si no no pero en el en el en la palapa esa donde hace la nominación y tal ahí se han enganchado un par de veces ahí el nacho el nacho este el mira otra cosa que podríamos comentar que no toca esta semana el nacho el palau este este tuvo una engancha con el julen que el julen le dio ahí una llorando no sé si lo viste o aliaron una se puso a llorar el julen ahí y el nacho palau muy frío contestándole sabes por el tema de que habían robado un pollo una liada y luego alejandro y matamoros también se levantaron que casi se dan a puñetazos o sea que la tensión va aumentando pasan los días según va pasando los días más porque van teniendo más confianza van estando más cansados los unos de los otros según pasan los días es más difícil llevarlo adelante pero eso cuando eso cuando acaba supervivientes que siempre están con el rollo de no hacemos un grupo del whatsapp y estamos en contacto yo salgo de la isla digo mira a mí es que no no quiero saber nada de vosotros en la puta vida a mí dejadme tranquilo que no quiero veros nunca más si me veis por la calle ni me saludáis por favor lo pido por favor que ya hemos estado bastante tres meses aquí con vosotros dejadme tranquilo sabes sí sí no entonces pero tony espina vive ahí y lo has visto tú con marta no con marta no con marta no no con es que yo sinceramente no te digo una cosa es que tony espina es de mi pueblo vale sabes de aquí lo que pasa que tony espina vive en madrid ahora él bien él cuando lo vemos aquí viene a ver a los padres que son los italianos no son 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 italianos ellos su hermana la sharon se llama sharon la hermana y vienen aquí entonces cuando se le ve cuando viene a ver a los padres él sabe pero pero por ejemplo con maco que no tampoco lo vi yo pero sí con la oriana venía mucho cuando estaba junto con oriana con oriana así y luego dejó a oriana y se fue a un reality de chile de buscar novia de se llamaba si había un reality que se llama engañarías a tu ex y te metían en una casa con tías buenas y en otra casa metían a tu ex con tíos buenos a ver que los dos siendo la isla de las tentaciones parecido pero en chile y entonces ahí se echó una novia chilena y se la trajo para acá a españa y aquí también estuvo rondando con la chilena pero yo con la maco que no yo no llegué a verlo yo no sí que tengo conocidos que antes de que se dijeran que estaban juntos yo ya lo sabía porque tengo amigos en común y me dicen si está lea con la maco que lo que pasa que no la pilla la prensa todavía y con la con la marta no la he visto aquí yo la verdad pero yo sinceramente creo que no han venido porque yo con tony espina en el instagram y tal veo los movimientos que hace y yo no he visto que diga estoy aquí en girona con marta sabes porque yo sé por dónde se mueve por playa de aro por sagaro por las calas que tenemos aquí las playas y dónde vive el que vive por aquí cerca y no ha subido una foto con marta yo creo que estos no han venido por aquí desde que está con marta y luego la melisa también es de aquí si melisa pinto también es de aquí también es de aquí también está así que ronda mucho por aquí está yo creo que aquí está sólo va a madrid para para la fotito para trabajar está vivo aquí porque está ronda mucho por aquí todavía y se ve mucho a estas chicas la melisa ya ya pues sí sí pero bueno tenemos por ahí a ver si la si el rubén ya está expulsado a rubén lo han expulsado ya pero rubén pobrecillo es que me da la pena sí porque el típico chico que yo que se va a comprar una barra de pan el enrique del pozo le da 20 euros y la panadera le dice le compra una barra de pan y le da de cambio 50 céntimos y el chico piensa que está bien el cambio no es la parte sí no puede esperar más creo que sea para tanto espera que nos llama flor vale 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 hola hola soy doya soy doya aunque tal todo guapa soy doya guapa que no estás que yo estoy aquí hijo lo mal que lo hemos pasado con el agua y todo aquí fatal a veces el galiman fatal me habéis apoyado no hombre ya te digo que si hemos apoyado en total cada uno desde donde estaba sí, me he enterado os llamaba porque he cogido el teléfono ya sabéis que yo no cojo nada que no sea mío pero bueno, lo he cogido un ratito y he cogido para daros ánimo a tu pie y a tu pie a tu pie y a tu qué a tu pie y a tu qué y a carismar a las tripitas a las tripitas sí, sí, sí ya me han dicho que mucho papel carismar, mucho papel ¿mucho papel? ¿por qué? el papel del vape será y toallitas oye, llega un momento que al final ya molesta llega un momento que al final yo soy experto en lavativas si alguien del chat necesita ponerse lavativas yo se las pongo yo me he hecho experto, te lo digo de verdad me la he puesto de dos colores madre mía de verdad, me dijo el médico ponte todas las que quieras tú aquí no podrías venir porque es muy duro hacer ¿allí? aquí dice que están hasta un mes el otro día dijo Rocío que un mes sin hacer los tipos de rocío y Ana Rosa un mes ten en cuenta que con lo que dejan de comer comen nada y el cuerpo se paraliza por completo las chicas dejan hasta de tener la menstruación y todo no sé si esto es bueno no sé bueno, no sé no sé yo qué sé ellos se hablan yo he estado yo he estado una semana casi me muero si estoy un mes allí me matan allí ya muero ya por completo pues nada Idoia muchas gracias oye que pescas mucho resfriado no, no sé lo que pasa que yo no como nada de lo que pescan los demás solo lo cojo a la noche ah, vale, vale estoy haciendo reposa esta sí que sabe sí, no, no cuando vas tú ha venido la Idoia 20 veces ¿y de cocos cómo andas? Idoia el coco lo abren y luego lo dejan allí y mientras van a repartirse yo ya voy cogiendo cachitos esto sabe más que los peces colorados es que eso de trabajar no me va mucho a mí me va más ir cogiendo lo que dejan los demás para mientras se reparten y no reparten yo cojo la mejor parte ah, muy bien muy bien es que carismán mientras los demás se iban a cursillos para aprender a hacer juego y para aprender a ella iba haciendo trampillas por ahí no, no, sí ya se le ve ya se le ve se la ve a dispar de cómo coger lo que no sea mío eso es muy importante hacer ese curso ahí está claro, claro, claro sí, sí muy bueno curso vaya tela pues nada ya es esa mitad de concurso oye a lo tonto tal o tonto en serio ya ha pasado más de medio concurso o por lo menos casi un mes y medio sí pero cada vez va bajando más la audiencia leí que iban picados para abajo leí un artículo tampoco sí, sí no está la cosa muy bollante yo hice una comparativa de otros años a este y la cosa está seria sí, sí, sí bueno ya sabéis a la final Ana Luque y Idoia ¿vale? venga ahí está apoyarme apoyarme ¿vale? venga siempre siempre yo soy amiga también de Olga ¿vale? a ver si me apoyas esa amiga de Olga claro claro ya lo sabemos ya tengo que hacer toda la mañana de la mañana de la mañana de la mañana venga jajaja 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 se apunta bombardeo mira os voy a poner ay creía que ya había cortado os voy a poner el audio del marido de Ana Luque venga va a ver aquí hola soy Juanma marido de Ana Luque ha llegado a mis oídos que los seguidores de Área Nocturna vais a apoyar a Ana en el concurso de supervivientes y esto es fantástico para Ana que nosotros sabemos la fuerza que tenéis y este apoyo seguro que le va a dar un empujón increíble pues nada más en mi nombre y en el de Ana eternamente agradecidos a vosotros deseo que todas las ave nocturna sigan volando muy alto muchísimas gracias ¿ha visto? que audio más chulo que bueno ¿no? Juan se llama ¿no? Juanma Juanma un abrazo a Juanma que guay que majo ¿no? muy majo sí se ve que pues eso le llegó oídos que habíamos dicho de apoyar a Ana y eso y claro pues tuvo ese detalle es más si quiero que cuando sea el momento que entrar al canal y que nos contará cosas en fin la verdad que muy cercano ¿eh? muy bien sí 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 que te quería decir pero igualmente pero ahora fuera de broma ya no porque sea Ana Luque porque habrá gente seguramente habrá gente que dirá no apoyáis a Ana Luque porque es amiga de la Loga Moreno en un principio puede que puede que y nos llevará a ello pero una vez empezado el concurso viéndolo visto y viendo lo que hay y viendo sobre todo las grescas porque oye aún estoy yo por ver a Ana discutir con nadie claro por eso te digo pero que cuando empezó el concurso tú mismo dijiste tú misma dijiste no me gusta Nacho Palau y con el tiempo pues está yo dejando de gustar no pasa nada es que al final pero fíjate por la sencilla razón mira te voy a decir una cosa cuando empezó el concurso me gustaba Nacho Palau me gustaba Kiko Matamoros y me gustaba Ana Luque ¿vale? ahí estábamos ahí y ahora con esto de que esta noche va Olga a déjate querer ¿no? digo ¿este programa de qué va? quise saber y entonces el otro día ahora dos o tres noches me puse el primero que hicieron hay tres grabados el de Nacho Palau que también sale María del Monte sí luego el de José Coronado y luego el de Antonio Resines ¿vale? no sé si alguien más ha salido porque ya te digo el de Nacho Palau también sale al final de todos también sale María del Monte pero bueno básicamente era Nacho Palau José Coronado y y esto y Antonio Resines te lo vengo a decir porque queriendo saber cómo iba a ir el tema de Olga se me ocurrió ponerme el primer programa de esta chica de Toño y Moreno para ver de qué iba y casualmente era Nacho Palau que además le entrevistan ahora estarás en la isla ahora estarás tal en fin ¿sabes que como es en diferido se llama? ¿sí no? sí, sí, claro está grabado entonces eso y te lo vengo a decir porque lo veo tierno a esta persona la veo tierna entonces me volvió a ablandar un poquitín el corazón ¿sabes? pero claro cuando yo vi que se iba y me gustaba luego he visto cómo se entre cómo diría y cómo entrelazaban ahí cómo unían Nacho Palau Desi y es que el otro no me acuerdo ahora quién era y hablaban de cierta manera del borbón que me da hasta un poquito de lastimita ¿sabes? me daba un poquito de y entonces ellos tres pues no me terminaron de gustar mucho ah, Marta era Marta y Nacho Nacho y Desi sí, porque Marta y Desi son íntimas y Nacho que por cierto anoche estaban los tres para eliminarse uno y estaba Marta fastidiada porque eran ellos tres pero te lo vengo a decir por eso porque me ablandó un poquito el corazón el otro día cuando lo vi pero claro es que luego lo que yo vi en la orilla lo que tú dices también hay que estar ahí saber llevar ahí aguantar las cosas entonces es eso pero sí que es verdad que que lo vi un poco ahí pero a ti no te gusta pero porque no te gusta él o no te gusta con quién se está juntando cuidado a lo mejor mira lo que no me gusta es esa unión el comportamiento de esa unión yo por ejemplo a mí me gusta Matamoros porque o sea me gusta me gusta dentro porque al final Matamoros pues mucha gente en redes pues no está para concursar lo típico pero al final yo creo que Matamoros es un tío que sabe dar audiencia y sabe meter chistes y tal pero a mí por ejemplo me pasa igual no me gusta que se junte con Anahur no me gusta no entiendo ese de esto pero bueno yo quiero que gane yo quiero que llegue a la final y la gente se va a echar en el chat aún está bueno si se la juega con Desi ¿no? Juan Muñoz ¿en serio? ¿cree que gane Juan Muñoz? ¿sabes qué pasa? que yo antes era muy fan de Cruz y Raya bueno yo crecí con Cruz y Raya era jovencito y me gustaba mucho y tengo grabado en la cabeza de cuando Anahur Anahur este le faltó el respeto a Juan Muñoz llamándolo fracasado que a ti no te conoce nadie que eres un inútil y claro yo como espectador si yo entrara a Superviviente Amparo y yo tuviera un millón de suscriptores y a día de hoy a día de hoy en redes sociales fuera más famoso que Juan Muñoz nunca se me ocurriría decirle quién eres tú fracasado aunque yo actualmente ganara más dinero y fuera más famoso a nivel de España que él porque yo sé lo que ha sido Juan Muñoz entonces me dio tanta pena me dio tanta pena que dije hostia aparte de que haya sido Juan Muñoz o haya dejado de ser solo por el respeto al de enfrente son cosas que fracasada una persona ¿por qué fracasada? hombre y aparte y aparte que a mí lo que me dolió mira es que yo soy de la opinión de que ninguno triunfamos en todo en unas cosas te irá bien y en otras te irá mal ¿no? entonces fracasado en unas cosas pero en otras triunfador ¿no? supongo mira quería he puesto este este comentario de Rafael yo no lo estoy viendo ¿qué os está pareciendo Anabel Pantoja? ¿qué te parece a ti Anabel Pantoja? ¿cómo está yo en el punto? yo a mí sinceramente me está sorprendiendo a bien o sea yo pensaba que iba a aguantar poco lo típico me dan otra oportunidad en Gran Hermano fue en Mueble cuando entró Gran Hermano VIP en Supervientes durona y menos y yo digo otra vez estaba como de diva y de estrella pero me ha sorprendido y la prueba de la apnea tío hostia cuando se la jugó con Julen ahí que bajó bajó el Matamoros el Matamoros bajó con el Anahur duraron 12 segundos que dicen madre de Dios para que haga un incendio y le diga al bombero ¿puede usted aguantar 15 segundos? que le vamos a sacar del piso madre de Dios hizo así el chaval con 20 años que tiene pero muchachos que tiene en los pulmones la Virgen madre de Dios me está mandando Alberto los espectadores y el share de las galas las de los jueves la que se supone es más importante mirar llevan 6 en la primera un 21,66 19,36 19,86 19,38 19,60 y 18,26 o sea en la primera bajó se han mantenido cuatro ahí oscilando un poquito y ahora ha vuelto a bajar en esta de ayer ya ¿y qué te parece oye que hayan partido los las nominaciones a los viernes? pues fatal qué cacao yo creo que lo hicieron para joder al desafío que era la final y dice vamos a intentar quitarle y al final le salió por la culata pero fatal muy mal muy mal le salió por la culata fue por acaso el otro día el otro día leí un artículo de un periodista un crítico de esto bueno un crítico de la televisión y dice con el cambio a supervivientes al viernes y dice qué manera dice el crítico una de las frases qué manera de destrozar el único reality que le funcionaba a Telecinco o sea qué manera de cargarse lo único que le daba audiencia y es verdad que te lo pone a pensar y dices tío cómo maltratáis supervivientes con ese cambio de última hora que la gente aparte que yo que la gente también está familiarizada a los jueves aún el que se renuncia a ver Telecinco por lo que sabemos dice bueno pero el jueves hay nominaciones voy a hacer un poco de zapping tal pero no lo cambies al viernes tío porque vuelves loco a la gente y aparte que yo para mi viernes partirlo porque si se hubiera llevado la gala al viernes dices bueno es una estrategia se puede entender pero ostras partir un trocito de la gala y llevártela otro día no se ha entendido ni se ha aceptado yo creo la gente la gente que hace la estrategia allí es maravillosa los estrategas de Telecinco no no son maravillosas la gente de verdad yo creo yo creo que son gente de verdad para mi en mi opinión yo creo que son gente que trabajan realmente en Antena 3 y estos de Telecinco lo han contratado y en negro les pagan Antena 3 para que la lien y hagan todos estos cambios y estas locuras que hacen en Telecinco porque si no no me lo explico que una persona normal con dos dedos de frente esta gente se supone que estudia marketing televisión esta gente tiene más estudios que nosotros para saber lo que encaja en un horario tal sabrán lo que corresponde en cada momento y las estrategias pero aunque en los últimos tiempos te tengo que decir que las estrategias andan un poco escasos de verdad yo no sé yo a veces estoy pensando y digo esto lo hacen aposta para cargarse ya Telecinco por completo o no es que no puedo entender de verdad no lo entiendo yo tampoco lo entiendo hay aquí una chica que me están diciendo todo el rato desbloquea a Nane Nane que ha pasado no te voy a decir bueno creo porque yo tampoco lo sé bien pero por lo que yo leo en los chats y capto en el chat creo que Nane Nane la has bloqueado alguna vez o la has desbloqueado o algo así entonces ella lo comentó en mi chat y no sé si es que la tienes bloqueada de verdad o es que ella juega un poco a ese yo te digo una cosa es muy no yo te digo una cosa no no yo es que ¿sabes qué pasa? que no he bloqueado nunca jamás a nadie en mi vida o sea si han bloqueado no no nunca ha bloqueado o sea yo hago los directos pero yo leo el chat pero yo nunca nadie podrá haber dicho que me ha visto con el ratón buscando a ver Paqui Muñoz pues ya hablo nunca lo que pasa es que mis moderadores tengo mis moderadores que bloquean pero yo jamás he bloqueado a nadie que a lo mejor Nane Nane ha puesto un comentario en plan de risa en un directo y un moderador lo ha entendido malamente claro claro escucha una cosa yo no puedo moderar o sea no sé por qué el programa que tengo no me permite moderar fíjate el otro día vi un comentario feo y y por la mañana en StreamYard no puedes bloquear tienes que irte a YouTube no claro no claro tú estás en StreamYard con el pato este claro aquí arriba ahora pero ese día estaba con StreamLabs que es con el que emito normalmente ah vale pero yo cuando yo por ejemplo sé que aquí no tengo por ejemplo aquí no puedo hacer nada así de esto tienes que irte a YouTube o sea tienes que abrir otra página de YouTube de AVE NOCTURN a mí mismo me deja bloquear usuario aquí sí bueno claro yo es que yo tampoco voy a probar para que así luego no lo pueda desbloquear te digo una cosa es que yo tampoco he bloqueado a nadie nunca de verdad es que es son mis moderadores de verdad o sea que si nane nane la han bloqueado de verdad que me lo diga por privado yo la desbloqueo o sea de verdad no que a lo mejor ha estado jugando con humor negro ¿sabes qué pasa también? que es que en mi directo no dejamos decir insultos no no ella no dice insultos no 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 lo digo por ella pero por ejemplo el otro día a una chica y entró y dice y dice dice la chica tampoco tenía mucha confianza conmigo que yo también me llamo me llamo la atención y dice ¿cómo está mi gordo favorito? te como gordo gordo y claro 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 yo estaba leyéndolo y yo digo es que te van a bloquear claro yo no lo voy a decir en el momento en que entiendan que es una falta de respeto te van a bloquear claro pero yo que sé si a mí me lo dice por ejemplo Cristal o Mavi Calderón que siempre la veo en mi directo pues digo vale pero claro alguien que no conozco y mis moderadores tampoco tienen fichado yo no sé si está de cachondeo yo creo que estaba de broma también te lo digo y que hay personas que se llaman gorda o gordi en plan cariñoso que no sé si sería el caso sí pero si no si tú no lo ves mucho en tu directo te llama la atención fulanito 77 si te lo dice Flor o Alberto que son gente Ana Luque ganadora vamos ahí Juanma mira lo que dicen también y doy a ganar hombre eso siempre siempre escúchame Juanma como gane nos tienes que invitarme Amparo a expeto ahí en Málaga hombre ya se lo diré yo como quito ahora el comentario no puedo quitarlo no, dar al botón arriba ocultar ocultar es que no me salía ahora eso ya se lo digo yo digo oye que Caris y yo vamos a hacer campaña si gana Ana en la que salga nos invitáis los dos a Caris y a mí a unos espetitos escucha que estuve en un restaurante a pie de playa te vi y te vi te vi hablando con el cocinero y todo sí 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 te he visto era el dueño del restaurante yo es que soy bueno los espetos son las sardinas ¿no? sí son sardinas así puestas en fila pero escucha que tienen un sistema de poner que no se ponen así la espina para un lado lo que son las tripas para otro se asan primero de un lado que creo que es el de la no sé la rata para que haga fuerza yo que sé es que tiene su rujo a mí es que yo que soy muy fan del pescado me gusta mucho pescado sí y las sardinas me encantan no suelo hacer muchas porque me da luego mucho asco porque toda la casa huele no sé si bueno la gente que hace sardina en casa sabéis que yo tengo un piso pequeño y cuando hace sardina ya huele hasta el comedor tío y dices guau chavala que estoy liando aquí con las sardinas pero es que me encantan o sea a mí las sardinas me flipan me pongo me pongo loco con las sardinas y cuando vi el video ese aparte que que en Málaga me falta es que a mí me falta Málaga y Córdoba de Andalucía lo he recorrido todo en Andalucía solo me falta Málaga y Córdoba y quiero ir y quiero comer espeto joder mira cada uno cada uno tiene sus ganador favorito solo faltaría que alguien en el chat dijera ganador el borbón bloquearlo si alguien dice eso de eso no he dicho nada mira el borbón está quedando en piel y hueso ya era delgado de por si por eso allí lo que pierden imagínate si 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 no no te quedas en el hueso ¿sabes cuánto he perdido yo Amparo que hoy tenía a la dietista? he perdido 6 kilos ¿en estos días? desde que me ingresaron hasta hoy joder si si no no cuando me ha pesado la dietista yo a ver yo te digo yo sabía que había perdido me he puesto camisetas que no me entraban digo hostia esto está cambiando el cuerpo la barriga digo es que no tengo barriga ¿qué pasa? estoy plano pero yo pensaba 3-4 no pensaba 6 kilos y pico la verdad que me he quedado digo ¿qué dices tío? también te digo que con esto le he pillado le he pillado un poco de miedo a comer ¿sabes? por las noches no como fruta y poco más puedes comer pero no puedes ir y pegarte de repente un atracón porque el estómago el estómago es un músculo que se habitúa te lo vengo a decir perdona que en esto ahora que no procede en tema superviviente pero yo estoy operada de estómago sí me lo dijiste en un directo entonces a mí para operarme del estómago me dijeron que era un músculo y para que ese músculo se pueda trabajar mejor había que atrofiarlo entonces ¿cómo se atrofia un músculo que trabaja digiriendo? pues no digiriendo entonces me tuvieron un mes que luego por circunstancias adversas fue mes y medio solo solo única y exclusivamente a líquidos podía beber lo que quisiera pero solo beber o sea por eso te digo que el estómago es un músculo que se adapta claro yo le he dicho al médico que le he dicho a ver digo seguramente mañana por la noche a las 12 o a la 1 estaré ingresado aquí porque juega al Madrid la final de la Champions y me voy a poner hasta el culo o sea prepárate le he dicho al cirujano prepárate Jauma se llama Jaime Jaime prepárate porque para las 12 y media a la 1 me hacéis el ingreso hospitalatorio hospitalario ¿cómo se dice? hospitalario digo porque como gane voy a ver con hospitalitis si gana si digo como gane en Madrid voy a darlo todo estaré aquí por la noche no pero bueno me ha dicho el médico mañana vas a comer por la noche guarro digo hombre una tortilla de patatas que va a hacer mi madre ¿sabes? yo que sé o un heladillo viendo el fútbol pero por la mañana lo que sí que me he acostumbrado que le he pillado miedo a Amparo es si por la noche como tortilla de patatas como un poquito más fuerte por la mañana me voy a comer bien saladita ya está o sea no le voy a dar caña por la mañana y caña por la noche eso sí le tengo un miedo ahora le he pillado un miedo que flipas no pero escucha pero a ver tú puedes en un momento dado comer algo que no sea de dieta rigurosa lo que no debes hacer es comerte cuatro hamburguesas con todos sus ingredientes una detrás de otra eso es lo que no debes hacer estómago tremenda de golpe es que tenía que haberme comido un Amparo pues sí después de la semana dieta con una hamburguesa te saltas un poquito de la dieta pero es una cosa llevadera yo claro como yo tengo todos los viernes me pesan y claro yo cuando como mal es el fin de no sé alguna vez me lo salto un poquito y tal pero el miércoles ese que me llamaron mi hermano ¿tete vamos a ir a comer hamburguesa? y digo wow llevaba desde el lunes comiendo régimen desde el domingo por la noche digo wow dos por ocho ¿cómo? dos hamburguesas grandes por ocho euros ponme dos ofertas venga ponme cuatro venga patata helado venga va y no veas esto hasta aquí hasta aquí hasta aquí ya está carismán venga vas a ver eurovisión pero mientras veas eurovisión te voy a pegar unas puñaladas en el corazón lo estuve viendo pero cada 20 minutos cerraba los ojos porque notaba que me apuñalaban en el lateral izquierdo pero sí lo vi lo vi es un cólico tremendo yo creo ¿no? me dijo a mí el médico bueno te he dicho lo de esto pero que tenía una infección de caballo o sea de hecho de hecho yo cuando entro el domingo de urgencias me dice el cirujano si no baja la infección tendré que entrar de urgencia y cortarte un trozo de intestino y empalmarlo la infección tenía pus la infección y todo sí sí no no la verdad que lo he pasado mal por eso te digo que mi cabeza ha hecho clic la dietista flipa y todo me dice la dietista bueno tampoco te obsesiones digo que no que por las noches fruta y sopa no voy a hacer nada líquidos te lo digo me da miedo es que me da miedo Amparo comer por la noche yo que sé pollo a la plancha con verdura porque ya pienso hostia si estoy durmiendo se me hace bola y si no lo porque por el día estoy como estoy en movimiento y ya por la noche como súper ligero ahora por la noche bueno eso no te va a hacer mal desde luego no cuando pase supongo que cuando pase unas semanas pues se me quitará un poco el miedo pero ahora de momento estoy un poquito asustado me dijo a mí el médico me dice no no es que si entro de urgencias no está programada la operación entonces no está programada la reconstrucción tendrás que ir con una bolsa dos o tres meses y cuando te toque la hora de la reconstrucción pues ya quitamos la bolsa pero tendrás que estar dos o tres meses con la bolsa y yo estaba allí tumbado digo me cago en el puto Burger King digo lo mato al del Burger King este cabrón este el del Burger King no tú que no tienes control bueno ya lo sé pero mira estaba yo pensando digo voy a estar haciendo aquí el directo con el Amparo con la bolsa digo Amparo de aquí media hora tengo que cambiar la bolsa que me estoy haciendo caca con la bolsa aquí no 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 Amparo no 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 uy 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 que va que va que va no lo casé muy mal fuera de broma ya me lo tomas risa pero hostia no 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 y aparte que no estoy acostumbrado a hospitales aparte que jodido Amparo que te cambia la vida que de repente te ves con una bolsa que yo soy una persona que tengo mucha vitalidad que voy al fútbol que voy al padel que voy a trabajar que voy al gimnasio que como ves con una bolsa no 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 pero hay que cuidarse chicos y Eurovisión me lo vi entero ahí me encantó wow lo que disfruté mira mi hija y yo vamos todos los años a verlo al cine ah si y lo pasamos de miedo pero escucha de miedo eh y este año vinimos de Málaga el jueves y resulta que el sábado era Eurovisión y me había enterado eh claro cuando ya fuimos a sacar entradas no quedaba ninguna habían dos salas y no había ninguna entrada entonces no fuimos y digo me cague la mar lo habíamos pasado de miedo porque claro en el cine imagínate las salas que son además cogen las grandes están llenas cada vez que sale Spain no sé qué imagínate todo el mundo gritando con las banderitas España tal cual pitando eso en el cine eh brutal lo pasas de miedo que guay si si está muy bien y este año no hemos podido este año hubiera sido Caris esa vez es espectacular había una corriente ahí de emoción y que la peña estaba muy muy a tope con Chanel y la verdad que fue muy chulo eh yo mira yo no suelo ver Eurovisión yo eh la verdad perdí el interés muy eurofan eh pero pero y a mi hija la he la he si la has enganchado si y este año me lo vi entero eh me lo vi entero 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 o sea no antes antes tengo que reconocerte que lo que hacía era ver las votaciones que es lo que más me gustaba ¿sabes? llegaba al final tengo que reconocer que este año las canciones se me hacen un poco largas ¿sí? lo que es el tema cantante canción se me hizo un poco larguito cuando ya canto España eso que ya tiene ganas vaya que quiero ver eh la historia ¿no? se me hicieron un poco largas pero bueno y te pareció bien que ganara bueno fue muy politizado ¿no? Ucrania ¿te refieres? sí sí a ver se ha dicho que claro que se le quería mostrar apoyo al país claro te tengo que decir también una cosa eh tengo ahí un poco de sentimientos encontrados ¿por qué? pues porque evidentemente me parece muy bien que se le apoye al país porque lo que está ocurriendo me parece de una barbaridad absoluta barbaridad no barbarie básicamente entonces por ese lado lo veo bien por otro lado pienso que es un poco indiscriminatorio para el resto que tienen los mismos derechos a ganar que cualquier otra porque es un concurso de canciones no nos vengamos a engañar pero por otro lado también te tengo que decir una cosa es que la canción tampoco me disgustaba yo mira eh entonces yo no me gusta entrar no me gusta entrar está claro que la de España me gustaba más eso es indudable mira yo por ejemplo no me gustaba la de Ucrania no en o sea yo la política o sea paso no me interesa hablar de política pero pero en en el tema este de que tú has dicho de Ucrania pues vi que mucha gente conoció míos lo típico no esto está politizado y todo el rollo la mierda de canción y yo pensaba digo bueno pues está politizado pero yo estoy como tú te digo tampoco me ha desagradado la canción nosotros lo que hacemos siempre es cuando oímos las canciones nos apuntamos las que más nos gustan y las que más creemos que pueden gustar que son dos cosas distintas yo por ejemplo cantó Finlandia que me encantó que es más rollo tipo heavy que a mí es la música que me gusta yo cuando lo veo en el escenario que a veces todos los años sale alguno así rollo más rojo un poquito más duro pues a mí esa es la que más me gusta pero evidentemente soy consciente de hecho quedó de las últimas no que tuvo casi votos pero bueno entonces esas son las que más me gustan pero luego también nos apuntamos las que creemos que pueden gustar y efectivamente Ucrania era una de las que yo tenía apuntadas de las 7 me gustó me gustó me gustó Italia Italia el Solvi se llama Solvi el chico este que cantó con el otro que el año anterior o hace dos años quedó segundo me parece me gustó esa luego me gustó una también que tampoco era Azerbaiyán me parece la que sale cantando como en como en unos asientos ¿sabes? como el como el típico que vas a ver un partido de baloncesto y hay como unas gradas como unas gradas que se abren también me gustó esa canción que dije hostia pues mira esta canción es bonita ¿sabes? y canta bien el tío vaya voz de ron que tiene y Chanel es que a ver Chanel no es porque fuera a España Chanel por ejemplo quedamos segundo estuvo por encima nuestro ¿cómo se llama esto? me espero largo el rubio que ganó que ganó pero no ganó el televoto United Kingdom United Kingdom esta por ejemplo no digo esto está por encima de Chanel ¿sabes? no me gustó tanto pero 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 sí sí la 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 de esto Chanel me pareció espectacular dije madre de mía chaval fue brutal de hecho de hecho soy de los que piensa que yo no entiendo mucho de esta música moderna porque yo soy muy soy muy anclado al pasado no me interesa Bad Bunny ni todas estas canciones de reggaetón y tal pero pienso que esta chavala lo puede petar o sea puede puede como saque bueno de las canciones que tiene una puesta en escena brutal y una coreografía muy curada o sea perdón es que es que es brutal que esta tía puede llegar a a Estados Unidos a Sudamérica y todo que tiene un rollazo increíble esta chica cuidado que puede reventarlo la verdad que sí pues bueno retomando supervivientes ¿qué más contamos de supervivientes? ¿has visto algo más? pues bueno yo creo que para ir despidiendo el directo hay que hablar lo he guardado para el final ¿no? de la mierda de Kiko Matamoros que se cagó ¿lo viste no? ¿no lo has visto? no me digas que no lo has visto es que he estado descalentada todo Málaga ¿eso cuándo ha sido? se puso hace una semana así se puso a nadar la Marta y la Desi y encontrar un furuy así de grande y pusieron una gala escatológica total sí pues se ve que fue Kiko Matamoros lo reconoció que pegó el truñazo a él pero que le falló el agua en vez de ir a un lado fue para otro y se llevó el truño para el otro lado y lo reconoció hostia me pareció super gracioso ese momento ¿sabes? Kiko Matamoros y dice la Desi era sin la mierda sin de grande y el Matamoros pues entonces no era mía porque la mía era más pequeñita no sé qué bueno hay una cosa rarísima todo joder qué momento de televisión esto joder qué maravilla fue muy escatológico porque también hablaban de otra mierda que habían cagado uno no sé quién cerca de otros que no habían entrado dentro del este yo qué sé un poco ahí todo muy escatológico la verdad sí 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 madre de Dios tío y claro yo fue justo el momento que yo estaba malo y yo pensaba que en Twitter lo puse ojalá ser Kiko Matamoros y poder cagar ese trozo de mierda ¿sabes? porque yo estaba súper malísimo yo que no podía hacer caca sin poder ¿no? claro yo veía a Kiko Matamoros pegando esos truños y digo joder yo quiero ser como Kiko por favor necesito necesito la fuerza de Kiko escucha Kiko ya ha tenido dos veces la visita de la novia lo has visto ¿no? sí 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 la Marta ¿no? oye me ha gustado a mí esa pareja no tenía yo ese concepto de pareja tan no sé ella lo mira embelesada oye yo me quedé muerta con eso ¿eh? a Marta ¿no hacía yo esa pareja así? a ver a lo mejor se quieren tío también a ver no tengo ninguna duda ojo no voy por ahí sino a esa forma de mirarlo como adoración no sé si tú te has dado cuenta de eso sí 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 no no yo ya había visto al principio cuando se hicieron novio yo digo uff el Matamoros le gustan pero luego yo me fui dando cuenta y digo cuidado que esta chavala tiene como adoración por él sí sí se le nota sí 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 yo me di cuenta y digo ostras digo que se la ve se la ve enamorada sí 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 pero total ¿eh? sí no 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 sí sí a él lo veo un poco más tímido ¿eh? a pesar de que lleva tantas horas de vuelo le digo yo y sin embargo para eso lo veo un poco más tímido sí pero también te digo una cosa o sea como mujer tú y la gente que está en el chat y yo como hombre a mí el Matamoros la espalada que tiene me parece que está de puta madre hombre o sea que digo que o sea vale que la chica joven y todo lo que tiene la chica 30 años 20 y pico pero bueno da igual pero que al final está con un chico que dices tú sí estoy con un hombre de 65 años ya pero qué hombre está de puta madre el hombre con el que estás o sea que se cuida muy bien es atractivo yo porque yo he visto muchas mujeres que dicen que es muy atractivo Matamoros y tal bueno bien lo malo lo malo bueno al final la edad lo único de esto Matamoros bueno ahora quiere ser padre con ella bueno será como Papuchi ¿no? ¿te acuerdas de Papuchi? sí 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 que también fue fue padre con muy mayor ¿sabes? bueno pues bien buena pareja buena pareja me cae bien no me desagrada la Marta no me cae mal la chavala la verdad a mí tampoco a ver la veo pues eso una chica pues que está luchando por su felicidad ni más ni menos quería dar las gracias por los bizums a Pepa y a Loli grande Pepa y Loli un beso enorme ayuda al canal ahí está pues la verdad que sí que yo la he visto a una chica porque tú lo vales me dice Pepa pues eso que la veo una chica que sí que me ha gustado me ha gustado como lo mira embelesada una cosa exagerada yo me quedé alucinada y Kiko yo creo que está con ella como tú dices está vergonzoso y tal porque está como en una segunda juventud él ¿sabes? sí yo creo que sí como ay que vergüenza tal no sé qué mi novia tal porque con Makoque ya estaba la cosa muy quemada ya estaba ya de ida y vuelta todo ¿sabes? y esto es como una nueva ilusión para él yo creo hombre claro y esto te rejuvenece ¿sabes? y el tío está un fire ¿sabes? lo que yo no sé lo que yo no sé ¿qué? está un fire está un fire está topísimo le preguntaron si estaba embarazada ella pero ella dijo que no escucha yo hice un vídeo de eso porque claro nos vendieron que estaba embarazada hice un vídeo pero era un poco un vídeo en plan coña porque embarazada no te chupas un montón de horas de vuelo no llegas si lo dices de esa manera unas personas que están acostumbradas a vender un poco todas sus exclusivas no sé me pareció un poco raro todo pero sí vendieron un poco cuando iba que si estaba embarazada entiendo que sería para cebar y para levantar un poquito la expectativa para crear el show pero vamos que la tía se subía al avión sabiendo que no estaba embarazada pero bueno hay que crear el show efectivamente aguantan hasta el final de la gala para decir no, no si no estoy embarazada ¿sabes? muy bien ya sabes cómo funciona además de verdad ya sabes cómo va este asunto bueno pues nada son las 8 si quieres lo dejamos sí, sí no más que nada porque lo he dicho antes por privado porque me voy al cine sí, yo tengo que preparar que hoy tengo tela hoy tengo un directo por delante ¿qué te iba a decir? ¿vas a ver esta noche a Olga? ah no, que te vas al cine voy al cine bueno, pero voy a las voy a las 8 y media o sea que a lo mejor a las 11 bueno, lo que yo no sé porque el programa dura casi 3 horas y no sé si si hombre, te digo una cosa Olga va a salir la última sí, ¿verdad? yo también lo pienso sí, más que nada para enganchar a la gente no porque no interese sino porque así te chupas todo el programa entero porque la gente quiere ver a Olga o sea bueno, me ha hecho un bizun Pepi Pepi Palma Karimán, que te mejores te mando un beso enorme Pepi gracias de corazón yo creo que saldrá la última sí, sí tú haces directo, ¿no? hoy a las 10 y media, ¿no? hoy tengo tela ¿y qué reacciones en directo a lo de Olga? no ah, vale voy a hacer un directo a las 10 y media sí y tendré la tele puesta pero sin voz cuando empiece Olga no el programa Olga entonces corto el directo nos vamos a ver Olga sí y luego vuelvo a comentar la jugada pero eso es así como he quedado con las aves esta mañana pero en el camino se me ha ocurrido otra cosa que se las diré luego en el en el directo se me ha ocurrido otra cosa para el durante porque ese va a ser el antes y el después pero tengo una cosa pensada para el durante pero eso lo diré luego en el antes hostia, cuidado chicos pues tenéis que estar a las 10 y media para verlo o sea eso lo diré luego que es una cosa que se me ha ocurrido sobre la marcha ya veremos también te digo con lo crack que yo soy para todas estas cosas de youtuber ya veremos si me sale no, no la amparo que es muy apañada para conectar directo y para hacerlo todo rápido yo creo que va a sorprender sí, verdad tú que me ves desde dentro lo sabes si no hay nada durante no asustéis porque hay amparo que no sabe ponerlo o sea que no es que me he quedado en el intento ya ves, exacto esa era la sorpresa el intento poco más el intento era la sorpresa claro y se la contaré luego en el de después ahí está luego a última hora lo cuenta vaya tela una crack la verdad que sí bueno Caris muchísimas gracias por acompañarnos pues nada Amparo nos vemos la semana que viene todo va bien vamos a su canal sí y luego él lo recibirá en el suyo yo mañana por la tarde resubiré esto en el mío por la tarde perfecto y nada un beso enorme a todas las aves sobre todo a todas las aves que han estado pendientes de mí les mando un beso enorme sí, sí Cristal voy a ver un beso enorme a todos yo quiero verla luego me cuentas a ver si no me cuentas la película a mí no me gusta saber nada yo soy muy fan mira joder mira lo que tengo yo también a mi Tom me chifla tengo hasta la cinta lo tengo todo yo también la tengo lo que pasa es que la tengo en el bol de los recuerdos pero también la tengo soy muy fan de Tom a mi Tom me encanta a ver si de esto por eso te digo que quiero ir hoy porque luego a las 10 a las 11 se llena más de gente a ver si para las 8 no hay tanta en fin nada pues eso que un beso enorme a todos a las 10 y media no Josefina dice a qué hora es el directo a las 10 y media a las 10 y media aquí en Ave Nocturna ahí está en Ave Nocturna tengo cosas que contaros comentaremos el antes Alberto nos va a presentar la reflexión nocturna si da tiempo antes y si no después dependrá un poco del tema Olga y sobre todo os contaré lo que vamos a hacer durante el Olga ahí está así que Carismán un beso enorme cuídate mucho y el viernes nos vemos venga Marisol estoy bien dice Caris te pregunto cómo está y pasa de mí no no estoy bien estoy bien un beso enorme venga hasta luego adiós 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 adiós